Alfredo Gelman, de Italia, por favor, queremos saber eso. Un saludo a ustedes, compañeros, y a todos los oyentes de la Juan Domingo. Grande Alfredo, grande Alfredo. Podría hacer un piccolo, pequeño comentario argentino antes de entrar de Italia. Dale. A mí me parece que a veces nosotros, hablando de mi ley, hablamos mucho de que es un loco, un tarado, un donático. Y a mí me parece que eso a veces no pone de relieve que no es ni loco, ni tarado, ni lunático. Es un tipo que favorece siempre al imperialismo, sobre todo norteamericano, que favorece siempre a la eurigarquía nacional, siempre es antipopular, siempre es antinacional. Así que no es un loco, es un coherentemente defensor de una política. Entonces, no es la persona a la que nosotros odiamos. Odiamos a su política. Y a veces, hablando de su persona, no decimos suficientemente que condenamos todo lo que él está haciendo como política real que perjudica a nuestro país y a nuestro pueblo. Bueno, es un comentario desde esta lejanía. Además, hay un tema de campaña, y es que lo que más odia el pueblo no es al gobernante despótico, sino al vacío de poder. Claro. Cuando hay un hijo de puta al frente, la gente dice, ¿qué hijo de puta este que está al frente? Pero en algún lugar está tranquilo porque alguien está. Lo que a la gente la saca completamente es que el que está no haga nada o no tenga mando, un poco como pasó con Alberto Fernández, no tenga la conducción. ¿Y mi ley tiene la conducción? Mi ley tiene la conducción, mantiene la iniciativa permanentemente. Cuando creemos que ya nos jodió por todos lados, inventa una nueva. Y nos somete otra vez. Sí, inventa una nueva y disfruta. Y disfruta con las maldades. Y lo disfruta, y lo disfruta. Bueno, exacto. Y hace un culto, perdóname Alfredo, hace un culto a la misantropía. Te digo, es un misántropo. No, detesta y es deleznable hacia la condición humana. No quiere a los humanos. Pero nosotros opositores a su política, no tenemos que hacer la oposición a la figura de mi ley. No, está claro, está claro. Son políticas distintas, obviamente. Es así, es así. Perdónen la disquisición. No, no, está bien, estamos conversando, somos compañeros. No me olvido nunca de ser argentino. Y está muy bien. Está muy bien que así sea. Bueno, esta semana en Italia pasaron dos cosas que provocaron la discusión y, digamos, la atención de todo el mundo. La primera cosa es un zainete, que merece ser algún día firmado por un genio de Monicelli o Rino Dicci. El ministro de Cultura, Genaro San Giuliano, renunció. Pero renunció de una forma muy curiosa. Resulta que hace un tiempo se lo veía aparecer en todas las fotos oficiales al lado de una despampanante rubia. Empezó a llevar la curiosidad de todo el mundo. Entonces, parece que él dijo alguna vez, es una colaboradora del ministerio, etcétera. Fueron a investigar y esta señora no tiene nada de oficial. Es solamente el amante de este ministro, casado por otra parte, con hijo por otra parte. Y es un amante que exhibía como un trofeo en todas sus apariciones públicas. Cuando esto vino, digamos, a la luz y la fueron a ver a esta señora, esta señora dijo, bueno, yo todo lo que hice y fui a todos los lugares junto con el ministro, pagada por el ministerio, pagada por los fondos oficiales. Y resulta que ella no es funcionaria, nadie la nombró, nadie tiene, digamos, la posibilidad de ir a un lugar oficial con fondos oficiales si no son designados por alguien. Bueno, un escándalo. Un escándalo, un zainete. El ministro al final tuvo que renunciar porque todo el mundo empezó a atacarlo. y provocó, lógicamente, dentro del, digamos, temblor político que significa perder un ministro, la sonrisa irónica y, digamos, las cargadas de todo el mundo a este ministro que, si ustedes lo ven, bajito, gordo y peladito, no tengo nada contra los pelados, pero peladito también, y que tenía al lado una rubia así que seguramente era encandilada con su billetera. Bueno, pasó esto y todo el mundo en Italia. Alfredo, parecen temas tapón, que desvían la atención en una gilada para tapar otras cosas, ¿no? Sí, puede ser, pero provocó un bastante temblor en las filas oficiales porque la Meloni salió primero a defenderlo a muerte diciendo este yo doy Fede, que es un hombre honesto, de que todos los gastos que hizo los puso él en su bolsillo y ahora parece que no, fue ahora la corte de Conte, vale decir, hay una cosa muy oscura y muestra, digamos, la impunidad con que sectores del gobierno se manejan, manejan los fondos públicos y manejan la vida cultural. Y también la condición humana, y también la condición humana, ¿no? Este ya tenía, era un ministro, un ministro, sí, es un ser humano, pero es un ministro, tiene que cuidar cierta forma, ¿no? Este ya tenía sus antecedentes, ¿no? Porque no hace mucho en un acto oficial, en una universidad, dijo de que Cristóbal Colón estaba influenciado en su ideología por Galileo Galilei. Solamente que Colón murió 60 años antes que naciera Galileo Galilei, vale decir, una pequeña, una pequeña equivocación. Pequeño detalle. Bueno, la otra cosa que, la otra cosa, y me meto un poco en el territorio, con el permiso suyo, por supuesto, de Horacio, de Prado y de Poncigol, es el fútbol. Italia, una magnífica partida, le ganó a los franceses 3 a 1. Impresionante. Fíjense que a los 14 segundos, a los 14 segundos de iniciar el partido, Francia hizo el gol, y parecía que lo mataba Italia, ya sé, y Italia jugó muy, muy, muy bien, y remontó un resultado llevándola 3 a 1. Tienen en cuenta de que Italia viene de desastre tras desastre, no se clasificó al Mundial, perdió a los europeos malísimamente mal, venía en caída libre, y Spalletti, que es el escalón italiano... El que fue técnico de Nápoli, que fue técnico de Nápoli. Sí, exactamente, llegó a Nápoli campeón. Claro, lucharon a Spalletti. Sí, sí, gran aleator, sin duda. Y logró un equipo muy, muy, muy eficiente, muy serio. Debo decir que todos los que seguimos el fútbol acá italiano, mirábamos con ojos asombrados jugar a Italia también. No estábamos acostumbrados a eso. Alfredo, digo, dos Mundiales que ya no participa Italia, y hay que reconocer que fue el anterior campeón de la Eurocopa, ¿no? Antes de España. La logró la Eurocopa, y todavía nadie se lo explica cómo, pero bueno, la logró. Y después entró en caída, entró en caída, y no lograba enderezarse. Y parece que ahora el fútbol italiano volverá a ser lo que fue siempre. Alguien logró, creo que Horacio, muy bien, en una gran actuación de Rettegui, como yo digo siempre, atención con los pibes argentinos buenos, que si no los nacionalizás enormes en el seleccionado argentino, los descubren en Italia y los meten en el seleccionado italiano. Rettegui es un ejemplo. Viendo el partido, tres apuntes breves, viendo el partido, uno, yo decía Rettegui, y ese era Alfredo Gelman del fútbol. Horacio, decís por lo viejo, no, porque eres un pibe. No, porque están a préstamo con los tanos. Con todo respeto, Alfredo, vos tenés juventud acumulada, nunca viejo. Juventud acumulada. Mi mujer dice otra cosa, no importa. Alfredo, en favor de lo que decís, yo digo, qué importante es la selección nacional, porque a mí que yo estoy alejado del fútbol italiano por cosas que pasaron ahí, y no lo dijeron, no me gusta. Y a partir de la selección me interesa en ver qué pasa en los clubes con estos muchachos, qué pasa, qué está pasando, porque me reconcilio con el fútbol italiano. Y la tercera, que te la dejo, la dejo acá para Fonsigori, para la mesa, es que el partido fue de ritmo lento, partido intenso en cuanto a lo que pasaba con el resultado, pero no juegan al vértigo, no corrían como locos de metedores. Horacio, si ves el partido, te das cuenta que la gente corrió poco, pero la pelota corrió mucho. O sea, hicieron el juego lógico que decía, creo, ese grande entrenador, que era, ¿cómo se llama? Lorenzo, el argentino, que decía, la pelota corrió mucho más que las piernas, ¿no? Y era así, la pelota corrió muy velozmente. Los goles, vos nombrás el segundo gol de Italia, fíjate la velocidad con que movieron la pelota, no los hombres. Los hombres pueden estar un poco tranquilos, pero si la pelota corre, el ritmo es verdaderamente intenso. Y así fue este partido, por lo menos desde mi punto de vista, yo no soy un experto como vos, o como el Ponsig, pero bueno, soy solamente un tifo que ve fútbol, nada más. Un tifo, un tifo, un tifo, un tifo. Bueno, yo todos los domingos doy algunas cifras, perdonen los oyentes si los aburro, pero sin cifras no se entiende bien lo que pasa a veces en la economía y en la economía de Italia. La economía de Italia con la Meloni no va bien, no va bien. En el segundo trimestre creció el 0,2%. Para darles una idea, España en el mismo periodo creció 0,8%, es decir, cuatro veces más. El espor italiano, que es la savia vital con que se mueve esta economía, porque digamos es el espor el que provoca la exportación, el que provoca fondo para mover este estado, cayó en este trimestre, cayó el 1,1%, que es muchísimo, que es muchísimo, sobre todo en los dos rubros principales que son automóviles y textiles. En 10 años, hacia atrás hasta ahora, bajó el consumo en Italia 6%. En el mismo periodo, la comunidad europea subió un 10%. La economía italiana no va bien, no va bien. El rédito en el 2024, en lo que estamos del año, bajó un 6% comparado con el 2008. Va a decir, en general se suben los réditos, en Italia se está bajando. y no se logra enderezarlas. En Alemania hay recesión también, Alfredo. ¿Quién anda bien en Europa? Yo no sé si llegamos a una recesión, pero sí a un detenerse total. Y se paró la locomotora alemana. Y al pararse la locomotora alemana, lógicamente, los países limítrofes, digamos, tuvieron una repercusión enorme de esa parada. Italia, que es débil, lo sufrió mucho más que otros. Alemania se paró la máquina alemana por la sumisión a los Estados Unidos, Alfredo. Y por una política no buena que tiene el gobierno, a pesar que están los socialistas. Es una política donde la clase trabajadora alemana no está de acuerdo. Yo dije el domingo pasado, si ustedes recuerdan, vaticinaba un triunfo de la ultraderecha nazi en el este de Alemania. Desgraciadamente, esa profecía se cumplió. Ganó a la grande, la ultraderecha. Y ahora hay elecciones en el RUR. El RUR, el corazón industrial de Alemania, está el carbón y está el acero. Y fue un bastión, un bastión socialista toda su vida. Claro. Y están de riesgo de que en estas elecciones, que viene ahora dentro de pocas semanas, pierda y gane otra vez, gane otra vez, gane el partido nazi, que es un partido, digamos, de cavernícola, donde no se imaginan hasta dónde llega su programa de retroceso, digamos, de apropiación a cualquier movimiento que sea popular. Ahora ha surgido una líder alemana que fue la esposa de Oscar Lafontaine, que se escindió de Die Linke, la izquierda, que se llama Sarah Wagenknecht. Habrá que tomar atención sobre esta nueva líder que ha surgido y que ha duplicado los votos de Die Linke. Exacto, exacto. Es verdad. También hay que ver que es uno de los grandes temas constitucionarios de la izquierda en el mundo. Cuando hay dos izquierdistas, hay tres partidos. Entonces, ahí en lugar de unirse, ahí en lugar de unirse se dividen, ¿no? Claro. En lugar de unirse se dividen y cada vez que se dividen, dividen más, hacen más, pierden, más votos. Pierden poder, claro. Claro, exactamente. En Europa está causando, digamos, cierta, digamos, incertidumbre, no incertidumbre, sino interés, interés, un interés bastante, digamos, extensivo a todas las capas sociales, un plan que elaboró Mariano Draghi, que es un plan, Draghi fue, como ustedes recordarán, aparte del primer ministro de Italia, fue presidente de la Banca Central Europea. Este hombre, que es un tecnócrata muy afirmado y que sabe mucho, por encargo de la Unión Europea, elaboró un plan para relanzar a Europa. Dice, yo no lo conozco, dicen lo que lo han leído, porque aparece públicamente mañana recién, de que es un plan revolucionario, desde el punto de vista burgués, por supuesto, no revolucionario desde el punto de vista socialista, de que cambiaría las estructuras de Europa, mejoraría enormemente la eficiencia, dentro de sus planes estaría, parecería, recalibrar la... Se cortó. ...países de Europa, parecería que fuera un plan realmente así importante. Lo que él ha dicho es, Europa está trazada 30 años, con este plan a lo mejor si logramos que todo el mundo lo haga, lo apruebe y se lleve a cabo, podríamos superar el déficit que tenemos, sea con Estados Unidos, sea con China, y, digamos, colocar otra vez a Europa a un nivel aceptable en el mundo o de otro. ¿Dijo algo de la guerra en Ucrania? No, él de esas cosas minúsculas no se ocupa. Él se ocupa de lo grande. Lo que a mí me parece... Pero, ¿sabés lo que él dice? Él dice, y en eso posiblemente coincida mucho, Europa está trasedísima en la industria de la defensa. Acostumbrada a que los norteamericanos sean, digamos, el bolsón y el paravento para cualquier agresión que tenga Europa, Europa se invirtió en la industria de guerra. Hay que invertir en la industria de guerra porque la industria de guerra significa tecnología, significa nuevas, digamos, conquistas del punto de vista de avances en la ciencia, ¿no? Sí, también que en algún momento lo impliquen en alguna guerra. Es bueno, eso es... Claro. Si digamos... Si digamos... Porque... Estados Unidos no se ha bajado en su proyecto. Y si fabricaron hay que vender. Dice el ministro de defensa italiano que en su vida civil fue un gestor de la industria armamentista, vale decir, era uno que hacían el lobby para la industria como profesión, ¿no? Para la industria de las armas que nunca en la historia moderna hubo un boom tan importante de la industria de guerra como ahora. Dice, tenemos pedidos para los próximos cuatro años y no logramos tener la capacidad suficiente para dar curso a estos pedidos. Europa dice, está atrasada porque necesita crecer y la industria de guerra hay que fortalecerla, bla, 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 bla. Es un buen dato, Alfredo. Después te viene la gana de usarlas, ¿no? Un saludo.